Informe especial Y mucha atención a este informe especial En el caso del coronavirus Mucha atención Guatemala se declara en alerta máxima Ante posible llegada del coronavirus El presidente de Guatemala, Alejandro Gimatey, declaró Hoy una alerta máxima Ante la posible llegada del coronavirus a su territorio Y afirmó además que las autoridades sanitarias del país Cuentan con la capacidad de detectar la enfermedad en dos horas Y Matel, médico y cirujano retirado, explicó en una conferencia de prensa Convocada hoy que el país está tomando las medidas necesarias Ante un virus que es probable que llegue en cualquier momento a Guatemala El mandatario de 63 años señaló también Que las autoridades sanitarias han preparado protocolos de aislamiento Para posibles pacientes con una infraestructura especialmente designada Para personas que han sido contagiadas con el virus Que se sospecha que lo padezcan En Guatemala también ha dicho el presidente Que no hay ningún caso hasta este momento de coronavirus Pero ya se ha tomado esta decisión de declarar alerta máxima Seguimos con ustedes